Loco, desde que le puse como a mi teléfono como que una cuadrícula para que yo supiera que estoy centrada o que el teléfono está derecho, loco. O sea, sí, se ve derecho y todo, pero basta, hay un montón de hora como va el teléfono. Me encanta porque cuando tengo que hacer las cosas rápidas es cuando más lenta me pongo, pero porque me pongo a dar estupideces. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo soy Gis y como notaron por el título de este videito, hoy me voy a estar arreglando y ustedes van a estar aquí con mua. Me voy a estar preparando la piel y demás, me voy a estar haciendo de que mi gran outfit. Voy a planchar la pela, pero me adelanté un poquito porque se me hizo tarde. Espero les guste este tipo de videitos, que yo sé que sí les gusta y pues nada, vamos a comenzar. Creo que hoy no me voy a estar callando cuando pasen las ayunas porque, loco, les digo que no tengo tiempo. El día, bueno, hace unos días fui a Walmart y me estuve comprando esta maletita y decidí aquí pues meter todo mi skin card de muchachos. Entonces nos vamos a preparar rápidamente la piel porque no les he dicho para qué vamos a hacer hoy. Ok, hoy es el cumpleaños de la mamá de mi roomie y pues le van a hacer un pastelito. No, loco, está lloviendo machín, pero machín. O sea, ya habían dicho que iba a llover, pero pues sí, está lloviendo machín. Me estoy poniendo esta cremita de Pond y para las ojeras creo que no me voy a poner nada. Ahora, últimamente he notado que me salen como unos micro granitos súper chiquititos en esta parte de la ojera, entonces quiero como alejarme un poquito como de los productos, de cualquier tipo de producto. Quiero saber qué es lo que me está causando daño, si es, digamos, los productos de las ojeras, de la skin care o si es mi make-up. Que lo más seguro es que sea mi make-up. Me puse un poquito de vaseline en el ojiquillo. Y de mi modo voy a estar poniendo esta cremita de aquí en la cara porque tenemos que tener una piel súper preparada. Tengo como aproximadamente unos 30 minutos para este maquillaje y sí podemos, sí se puede lograr, la neta. Yo soy bien veloz. Loco, neta, ¿qué es esto? No, o sea, tengo tres pelos, pero tengo el pelo larguísimo de aquí a Japón. Sí, de repente Lolita ya me domina, me posee, es porque trae mucho, mucho flemita. Ya ando como en las últimas de la enfermedad, de la enfermación y aquí como que aquí anda, aquí anda aferrándose, agarrándose aquí a ver la ganta. Yo voy a estar utilizando esta base porque la acabo de comprar y dije, ¿por qué no? La voy a estar probando con ustedes porque yo los amo. Cuando fui a la dance, miré esta marca y yo ya había usado uno que otro producto del make-up, pero en donde estaba como toda esa sección del maquillaje, loco. O sea, miré muchas cosas súper lindas que yo dije, ¿qué será? O sea, ya me quería que traiga yo todo un kit de esta marca porque estaba muy, muy linda, muy tipo beauty creation. Y estaría cool como hacer un videíto de maquillándonos con pura marca de esa, estaría chido. Ahí va. Nos me están poniendo... ¡Eh! Lo conocen, miró muy oscurita, que creo que esta era la más clarita que había. Sí, se siente pesada. Se supone que esta es una base de cobertura media, pero se siente pesadita. Se siente como una crema así como muy, muy pesada, tipo las de Nivea. Ya quedó la base, pero, loco, no sé qué decirles. O sea, estoy como un poco confundida, como que, no sé. Siento que sí es exactamente mi tono de piel. Ahora vamos con el contorno y el broncear. Ay, quiero estar bronceadita, entonces solamente me voy a estar poniendo este. Y la otra vez yo comprobé que si te lo pones en la mano y luego te lo difuminas, queda súper mejor. Que cuando te lo pones así, directo, pero uno es estúpido, pues. O sea, les digo que ya lo había probado y me di cuenta de eso y aún así lo estoy haciendo así. O sea, la vida me vale. Me lo voy a pasar un poquito para aquí. Siento que sí se me mira bonita la piel. Ay, no sé, no sé. Traigo como sentimientos en contrarlos con esta base y no sé qué pensar. Siento como que sí me gusta mucho, pero no. Bien, loco. Ahora vamos a ponernos un blush. Un blush. Lo estoy poniendo este. Me lo voy a difuminar también con la misma brocha chingues. Ahorita vamos a hacer un marranero. Ay, loco. Tengo, neta, meses que no lavo mis brochas, perdón. No me lo difumine muy bien que digamos, pero es porque ahora vamos con esto que se llama... Y dice así. Con esto voy a poner... Voy a poner esta base que pues sí me queda un poquito más clara de mi tono de piel. Voy a poner como concealer porque pues sí. Porque les digo que quiero... Ay, pero es que si no me pongo corrector ya no voy a saber porque es que me salen esos granitos, ¿verdad? Y no es estúpida, pero pues ni modo. Ya me lo eché. Y como es una base, voy a esperar como que penetre un poquito más, que seque un poquito para que agarre una consistencia así tipo corrector y que esté un poquito más como cubriente. Ahora sí a difuminarlo y pequeños toquecitos para acá para difuminar bien como todo esto. Un poquito aquí para unificarlo para que se haga uno mismo con el disque corrector. Ah, ¿saben qué? No, espérense. No, sí. Es que me quería corregir un poquito la ceja porque últimamente siento como que esta parte de arriba de la ceja como que se mira muy, muy dañadita, como que muy rojiza. Ay, ¿saben qué? Estoy notando que mi base está cambiando de color. Se está... Ah, ¿cómo se llama cuando se hace otro tono? Se está quemando, pues. No, no sé cómo se dice. No sé cómo se dice. Vale, se cancela. Voy a estar sellando con estas polvitas que acabé de comprar de la Bissou. Muy, súper, very good. La verdad es que sí me voy a sellar todo. Se siente súper linda mi piel, ¿eh? O sea, se siente como de porcelana, así. Como súper suavecita. Pero puede ser la crema porque, espérense, espérense, ahorita les digo. Déjenme cerrar todo esto porque luego queda un cochinero y me voy. Un marranero nomás ahí. ¿Qué? Puede ser por esta crema porque esta cremita hace que mi piel se sienta súper suavecita. Muchísimo rato. Neta, mil. Aparte que últimamente he estado utilizando esta mascarilla. Que me la pongo y pareciera neta que yo me hice un tratamiento súper carísimo en la piel. Porque me dijeron que necesita una texturita de bebé. Pero, pasada lanza. Ahora me voy a poner de aquí un poquito de estos como para asimilar que son un bronceador. Y aquí arribita. Lo voy a poner aquí nada más. O sea, no me lo voy a jalar tan abajo o tan afuera porque quiero como que se mire aquí potente. Y luego como que se vaya difuminando. La verdad es que quiero un maquillaje lindo que luzca porque voy a andar todo de negro. El negro nunca falla. Igual cuando no tienes nada que ponerte o no sabes que ponerte. Te pones todo de negro y loco. Ya lo hiciste. Ya lo armaste pues. Ay, como se ha derruido el carro. Ay, no me dan ganas de picharlo. Vamos con la ceja. Porque me quería hacer la ceja después de la base y del polvo. Porque luego me queda como muy ceniza. Y ya siento que con la cejita revivimos machi. Espérense, déjenme hago la ceja y volvemos. Ya quedaron así mis cejas. Y loco, últimamente me despreocupo yo machín por mis cejas, neta. Es como que intento que esté ahí uno que otro como tipo pelo. Y me gusta, me gusta mucho. O sea, ya parecimos de que Frida Cal o así la mirada potente. Pero me gusta. Ya me siento más yo. Más yo así con la ceja pintada. Ay, no, pelazo que me cargó. Miren, miren. Sass. 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 Es como hacerte un mini triangulito en la parte de acá abajito. Y tu ojo automáticamente hace la visualización. Que hace que visualmente esto se te vea como un ojo más largo, más grande. Muy coreano. O sea, es una técnica muy coreana. Que va para abajo y así. Tengo un short de esto. Que vean y lo guachi. La neta es que sí. O te miro un TikTok. Sigan mi TikTok. Ay, creo que este no me quedó. Pero este sí. Ay, igual así me lo voy a dejar. Lo que tenemos que hacer es agarrar una brochita así. Esto se acaba de convertir en un tutorial, ¿eh? Y me voy a estar agarrando un color cenizo. Ay, ¿saben qué? Voy a estar utilizando este lápiz café. Y me lo voy a poner en la esquinita. Como uniéndolo con el delineado. Ok, ya. Como que medio aquí me los uní. Y ahora con la brochita esta que les digo. Así muy finita. Lo voy a difuminar. Y según yo, ya quedó. ¿Se mira más grande mi ojo? No lo sé. Ahí justo usted. ¿Saben qué? Voy a poner un poquito de lápiz blanco. Pero pues solamente poquito. Para hacerlo visualmente más grande. Pero nada más aquí. Mi Rumi siempre me dice que tengo los ojos grandes. Pero la neta yo no se lo creo. O sea, no. No. Yo siento como que no. Que los tengo así. Ahora sí vamos a ponernos la máscara de pestañas. Solo importa perlita. Ella es la compañera. Porque solo importa perlita. Ella es la compañera. Lo que hice un cochinero con mis pestañas. Pero ahí andamos. Andamos al cien hacho y para arriba, loco. Al cien hacho y para arriba, loco. Fierro, fierro, fierro alterado. Ya quedó. Ya quedó este make-up. Muy así. Muy lindo. Muy sutil. Voy a pintarlo seguido ya que me cambié. Ahorita, esperen. Voy por el outfit. Porque aún no sé cómo voy a poner. O sea, tenía pensado ponerme como una blusita de manga larga negra. Una faldita de tubo negro. Negra, perdón. Y unas botas largas. Y un saco de estilo. O sea, muy linda yo. Pero las circunstancias están cambiando. Ya que... No sé. Ya que no sé. Oigan, ya volvimos. Y fui al baño. Porque el café hizo efecto ya bien temprano, bien rápido. Sí, me voy a poner lo que les dije. Una falda de tubo. Una blusita negra de manga larga. Uy, está manchada de sobrante. O sea, no sé. Toda mi ropa negra. Hasta mis bra. Aunque estén limpios. Déjenme se los muestro. Porque chismecito hay aquí. Bueno, no. Está hasta allá. Pero mi bra led negro. También... O sea, por más que lo lavo. Queda aquí una manchota blanca. O sea, ya está ahí marcada de por vía del restaurante. Tristísimo. Y esta también. Pero bueno. Y va a ser una gabardina larga. Para cubrirnos pierna y nalguita. Por si se nos sube la falda. Me está poniendo esta bolsita. Que ya se mira bien chirri. Chirri, pero... X es negra. No, no, loco. Si se mira muy chirri ya. Es que saben quién. No las cuido. Nomás las aviento hacia lo tonto. No, loco. ¿Cómo voy a traer esto? No las había visto. Fuertísimo. Miren. No, 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 no. No. Les iba a mostrar estas. Loco. Esto ya no sirve. Voy a poner las otras. Me cambio y vuelvo. Pero que nada. Ignore que no he tendido la cama. Pero así es como se nos mira el outfit. Muy básico, pues. Muy básica, pero linda. O sea, neta, esto, si tú no sabes qué ponerte, te salva de apuros. Faldita negra, blusita negra, saquito negro y botas negras. No pensaba ponerme estas, pero como vieron la situación, pues no nos quedó de otra porque pues la otra ya están rotas y ya se van a la basura, pues. Y nada. O sea, neta, me gustó mucho. Ok. Prendí un poquito más de foco para que se viera un poquito mejor, pero se mira igual. No se mira igual, pero bueno, nos vemos bien. Oigan, y ya por último, ya que estamos listos, nos vamos a pintar los labios. Voy a estar utilizando este lápiz rojo. Y los voy a como delinear así como tipo, más o menos como nos salga. Y va a quedar algo así, pero ahora nos lo vamos a estar como difuminando con un poco de gasolina. Aquí está, de la gasolina esta. De hecho, esta, neta, me la voy a llevar. La voy a llevar en la bolsa porque te salga de miel a apuros eso. Y listo, miren, así me gusta como traer últimamente los labios. Y nada más ya para, pues, finalizar voy a estar como definiéndolos un poquito más con el lápiz. O sea, miren, bien secos. Y también nos vamos a llevar el espejito y el delineado de hociquillo. Nada más que ya la pensé bien y no me voy a estar llevando esta bolsa. Porque sí, esta bolsa ya está bien chirri también. ¿Y pa' qué? Bueno, no encuentro mi tarjeta del portón. A ver cómo salgo. Esto fue todo por este videito. Solo que les haya gustado por lo menos un poco. Que les haya gustado el makeup, que les haya gustado el outfit. Y además, que les haya gustado como que un poquito la chargadita. Porque aún así no hablamos mucho, pero ahí andamos. Ahí andamos al cine. Me gustó. La verdad es que es algo, como les dije, muy sencillo, muy básico. Como que no tiene pierde, que te vas a ver bien siempre. Y pues nada, en verdad espero que les haya gustado. Si les gustó o no, denle like. Comenten que les gustaría ver en un siguiente videíto. Y suscríbete si no te has suscrito. Espero tengas un excelente fin de semana. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Que probablemente suba esto después del fin de semana, pero no importa. Adiós.